Fue la desvelada y más hermosa que hizo que ser una adicción Una adicción a tomar y alzar Si mi vida me pido el alcohol Una asociación perfecta, la mezcla que brinda Tu amor y el alcohol Arriba de las solteras de esta noche chinginos Y ahora estoy con soñar tu cuerpo con mi espalda Hoy es que mi cuerpo no existe vida Venga me deciden que estando en la cama Todo nuestro alzar con copas de más Yo no sé si estoy bien Pero quiero que me deciden que estando en la cama Hoy amanecimos de este lado Y entre manos de pasión Traigo la resaca de caricias Yo no tengo la adicción La adicción De tomar De usar Si mi vida me pido el alcohol Una asociación perfecta, la mezcla correcta Yo no tengo la adicción, yo no tengo la adicción Y si mi vida me pido el alcohol La adicción perfecta, la mezcla correcta Con contas de más Yo no sé Si es mañana Pero quiero Que chanta Quiero emborracharte A la cama y a la cama Cuando tú me sabes Mi pueblo A las 7 de la mañana Una morrita que se cree conmigo Para Culiacán Tú eres mi cuerpo Yo pongo el sol Buenas noches a toda la gente de Radio Super contento de saludarlo Mi compa, toda la gente de Michoacán De Jalisco, de Zacatecas De Durango, de Sinedoa Compa, toda la gente que viene a pistear Super contento de saludarlo Y agradecido por la presencia de todos ustedes Tranquilo por acá mi compa Vamos a tranquilizarlo para seguir pisteando a gusto Tranquilo, tranquilo pariente Contentísimo de saludarlo Mi compa, por primera vez Sin nombre con Wander Super contento A toda la gente que nos ascribe A toda la gente que nos sigue en Facebook Por ahí Saludcita mi compa Saludcita Porque venimos A la gente que viene pisteando por allá Trae mi compa Saludcita De la buena compa Que el cuerpo aguante Seguimos pisteando pariente Seguimos pisteando Super contento Y agradecido por la presencia Seguimos pisteando pariente Hasta aquí a la misma vieja vieja Por allá ¡Gracias! ¡Gracias!